¡Muchas felicidades Antoine! ¡Que disfrutes tu día y que comience la fiesta! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día nos dio! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades!